El mal de Alzheimer, lo decíamos al principio, es una enfermedad silenciosa y que no distingue ni de sexo, ni de etnias, ni zonas geográficas. Y es importante estar informados porque como familiares nunca estamos preparados, imagino, para brindar la contención que necesitan estas personas. ALMA es una asociación de lucha contra el mal de Alzheimer, hay una filial en Río Cuarto y estamos con gente que trabaja en este grupo, una de ellas es la presidenta Ana Márquez, bienvenida. Mucho gusto. Y una de las voluntarias, me dijo ella, que es coordinadora, María Estrumía. Mucho gusto, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Quisiera que en primer lugar nos digan un poco de qué se trata esta enfermedad del Alzheimer. Bueno, acá vamos a hablar, como yo soy una hija de una señora que tuvo Alzheimer, de un Alzheimer, y voy a decir, pero es medio duro, viste, directamente de soy hija. Entonces, acá está la profesional, que ella me dice la presidenta y está la profesional, que ella le va a decir textuales porque es tan clarita y muy linda. Yo después le cuento de otras cosas que recibo. Hace tantos años que trabajamos y nos queremos mucho y desde ahí los halagos. Gracias, Ana. En realidad, nosotros somos un grupo de familiares, se supondría que básicamente tendríamos que estar asentados sobre familiares y cuidadores de personas con Alzheimer. Y alteraciones semejantes, esa es como la definición que mejor nos ocupa. ¿Por qué? Porque el Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay muchas demencias que sin ser Alzheimer presentan la misma sintomatología o muy similar y provoca en el cuidador o en el familiar las mismas sobrecargas. Entonces, la enfermedad de Alzheimer en sí es una demencia, una demencia es una alteración neurodegenerativa que se instala en el cerebro y que paulatinamente va avanzando inexorablemente, tiene un avance propio de la degeneración cerebral y las características más importantes que tiene son los cambios a nivel de la cognición, de lo intelectual y de la conducta. Hay distintas etapas, se va atravesando por distintas etapas del Alzheimer, por lo que decimos que es una enfermedad silenciosa, que empieza muy de a poquito, ¿no? Sí, sí, inclusive los síntomas llegan a aparecer hasta 4 o 5 años antes. Está descripto que cuando se llega al diagnóstico, uno hace una retrospectiva y ve y dice, ¿te acordás aquel episodio cuando no podía armar las valijas o cuando se enojó de tal manera? Sí, y uno va mirando hacia atrás y efectivamente, más o menos entre 4 o 5 años hasta que está instalada y los estudios diagnósticos también confirman la presencia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y todavía esa enfermedad no tiene cura? No, seguimos. Los otros días justamente leía entre los médicos ahí en Alma, que nos mandan de otro lado, y nos habían mandado a decir que por ahí aparece algo, pero ese aparece, que parece que va a ser la solución. Pero no, en realidad seguimos, porque yo que hace 22 años que entré en el grupo, que mi madre ya falleció, ella cuando empezó tenía 66 años, y lo que acaba de decir Susana, que nosotros pensamos que a los 60 ya ella venía, porque había estado mi padre con un ACV, y ella, que era una mujer que el marido no le dejaba faltar nada, que lo atendía, no le daba importancia esa vez. Y fue un detonante de los que después empezamos a hilar, así como dijo Susana recién, de que esta enfermedad es silenciosa y que empieza antes. Cuando nos damos cuenta, a lo mejor pasaron dos años, otros pueden ser tres, cuatro, cinco, otros dicen que más. Es importante justamente por este deterioro progresivo, ¿no? Que los familiares tengan este espacio de contención que brinda Alma, porque se deben encontrar con las manos vacías y sin saber cómo abordar. Claro, sí, así es. A mí me invitaron, me costaba un poco. Yo veo ahora, mirá, hace 22 años que sigo estando, y no me cuesta nada ir y estar, aunque siempre uno tiene una cosita aquí dentro. Pero veo a la gente que va, que a veces le cuesta ir, y qué lástima, porque vos en el grupo te encontrás con otros, y así como a mí me pasó eso que te digo, y que justo combina con lo que dice María Susana, a otros les pasan otras cosas. Y después que es el grupo, vos descargas, contás, y después quedás como que llegaste duro y quedás como liberado. El intercambio de experiencias y el saber que no soy el único que está atravesando por esa situación difícil debe ayudar, sin duda. Y por eso es lo importante de concurrir. Sí, sí, María. No, no, que remarco esto que dice Ana, ¿no? El asesoramiento, el acompañamiento, el estar con otros pares, que es este espacio que dan los grupos de apoyo mutuo en Alma, es un lugar muy rico, ¿sí? Esto de que viene a sorprender nuestra persona con la que convivíamos, y que de repente la empezamos a desconocer, porque ya tiene conductas, características, respuestas, que no es más mi mamá, no es más mi esposo, ¿sí? Este duelo que vamos haciendo, no estamos preparados, ¿sí? Habitualmente estamos más preparados para lo que son los deterioros más de tipo físico, pero acompañar... Que es más visible. Exactamente, ¿sí? Una rampa es más fácil de colocar que los cartelitos donde diga dónde están los cubiertos para que siga poniendo la mesa. Claro, siempre tienen mucha más resistencia, por ejemplo. Pero la riqueza y el valor que tiene el grupo no se reemplaza con otra cosa, ¿sí? Nosotros siempre decimos que el paciente tiene su médico, su terapeuta, sus tratamientos farmacológicos, sus espacios de estimulación, y la familia, ¿sí? Queda... Como van a la consulta, se revisa, se chequea, se hacen los estudios pertinentes al paciente, pero la familia es la que necesita estar orientada. No siempre la familia pide ayuda. Nosotros sugerimos mucho el apoyo psicoterapéutico para la familia también. Alma es otro espacio, no es psicoterapia, es compartir con otro. No reemplaza. En absoluto, son como patas de la mesa, siempre lo decimos. Y después ahí tenés el lugar para poder contar e intercalar con los demás, como dice Susana. Y aparte, ahí podés llorar, nos reímos, porque por ahí las cosas que hacen también te dan risa. Llorás porque tenés el espacio, porque después no podés estar con cada amigo que te encontrás y te preguntan, porque saben, pero podés contar todo y preguntar, minuciosos. No, te encontrás y, ¿cómo está tu madre? Bien, bien, como siempre. Y no podés tampoco crearle un problema. En cambio, ahí estamos en eso. Los invito a que compartamos un spot a propósito del mal de Alzheimer y la contención afectiva que deberían recibir todos los pacientes por parte de su familia. Vamos a compartirlo. Este tipo de pacientes tiene grandes inseguridades. El hecho de tocarlos, acariciarlos, besarlos, eso da la pauta y se van a dar cuenta que no se olvidaron de la persona querida. Lo que siempre rescato es que lo más importante es la familia. Ver el deterioro progresivo es bastante, bastante duro. Yo sé bien que no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, pero gano en otras cosas. Tolerancia. Entrega. Sabiduría. Mucha energía. Emoción. Amor y compañía. Ellos lo que no pueden es expresarse, no pueden decir el nombre, pero la memoria afectiva no se borra nunca. Y la musical tampoco. Me va a entrar y se le ilumina la cara. A la única que le da picos es a mí. Más vale ser motivo de risa y no de llanto. Todo es un tema de actitud. Y mirar con optimismo dentro de lo que se puede el futuro. ¿Te acordarás de mí cuando me olvide de ti? Es la pregunta que nos deja reflexionando. A veces sí y a veces no. Qué difícil, ¿no? Sí, es difícil. Yo sabía llegar a ver a mi madre y otra señora que también tenía Alzheimer, pero que estaba mejor que ella, porque no a todos les pasa igual. Entonces le decía, mirá quién viene, quién. Y ella le decía, quién es, tu hija. Y dice ella, no, no, la tuya. Y bueno, y hasta que yo no agarraba, la tocaba un poco. Y son etapas también, porque habitualmente empiezan por olvidar los nombres. Pero saben quién es, o la memoria afectiva, esto que decía también el spot, ¿no? Que se sigue sosteniendo. Entonces uno, en el abrazo, en la caricia, en la cercanía, en el modo de tratarlo, puede despertar esta memoria de los afectos. Más allá de que no sepa si soy la hija o la madre, o cómo me llamo. Entonces es una patología que se define por las pérdidas, ¿no? Lo que ya no puede hacer, los olvidos, no ir solo al supermercado, no administrar su economía, ni su medicación, ni su higiene, por ahí. Entonces, si nos centramos en todo lo que falta, es una enfermedad devastadora. Pero también nos da la posibilidad, y ahí lo decía también en el spot, y en unas reflexiones que solemos leer en Alma, de convertirnos a los cuidadores en mejores personas. ¿Sí? En la crecer en tolerancia, en paciencia, en poder detenernos para respetar sus tiempos. Entonces, todo un trabajo, la enfermedad es un proceso y el ser cuidador también se aprende y también es un proceso de acompañamiento que tiene la etapa del duelo, cuando inicialmente nos enteramos de lo que es el diagnóstico, con toda la carga social, psicológica que esto significa, y después atravesarlo de la mejor manera. Es un aprendizaje por parte de los familiares, los amigos. Estamos viendo en pantalla la dirección donde funciona Alma, el teléfono, el que se pueden comunicar. Los terceros jueves de cada mes son las reuniones. Sí, fueron hace 22 años y siguen siendo. Siempre, tercer jueves de 20 a 22 horas en el centro comercial. Nos encontramos en el hall y ahí nos designan algún lugarcito. Lo importante es esto, de poder compartir con otros que pasa lo mismo que me está pasando a mí, entonces una estrategia práctica, rápida, y no estar pensando, ¿y qué hago cuando se quiere ir de casa? Cuando me desconoce, cuando no quiere bañarse. Otro ya lo resolvió, lo aprendo rápidamente. Comparto lo que siento con una total simetría porque estamos en la misma situación y además tenemos bibliografía muy actualizada. Entonces también me llevo información porque al estar informado puedo planificar el futuro de otra manera, no me sorprenden determinados síntomas. Es un espacio realmente de crecimiento y ojalá que muchos lo puedan aprovechar. Si no, también están nuestros teléfonos, nuestras páginas. Si no pueden ir en ese horario precisamente, se comunican con nosotros y nos reunimos en otro horario. Celebramos que exista ALMA como espacio de contención, que siga creciendo, que la gente siga participando. Gracias por el trabajo de ustedes, gracias Ana, gracias Saria. Al contrario, gracias a vos por habernos invitado. Sí, siempre agradecemos estos espacios, aunque las cámaras no sean lo nuestro, pero es la manera de llegar a las familias y con que una familia pueda escucharlo y se vea beneficiado, sea multiplicador en otras, para nosotros ya bastó. Así que es un gusto. Muchísimas gracias. De a un gusto. ¡Gracias!